¡Suscríbete al canal! Con nosotros apenas nos conoces Tenemos la batería más arpa del planeta Nosotros nacimos sentados en la cuneta Yo no reniego de mis orígenes Yo no soy quien fui siempre Así es como es ¿Qué? Tengo más acceso A estudiar a la sabiduría ¿Sabes qué es eso? Yo pulo cada palabra Es cada sensación que tengo Es un común abracadabra Soy como un mago Saco un conejo Y es así como con mi rima Los dejo perplejo Se suman nuevamente Esta bola es la batería Que solamente aquí viene a retumbar Querían que me callara No pudieron Y es ahora donde más me pidieron Que siguiera con esta rima Que siguiera encima de las tarimas Yo Lo hicimos rápido Lo hicimos lento Aquí hay una sola cosa Y esto se llama talento Black Monkeys Cronel Negro Y yo Estamos en la casa Una más Y yo Paz